Oremos querido Jesús es nuestro honor y privilegio venir y abrir tu palabra santa tú eres bueno y tu palabra para tu pueblo hoy es si quiero tu palabra para hoy es que Dios tiene deseos buenos para nosotros tu palabra para hoy es que tienes planes buenos para nosotros. Por lo tanto te damos gracias por querer lo mejor para tus hijos bendícenos ahora Señor bendice tu palabra padre si hay algún mal espíritu algún algún ángel del enemigo que esté rodeando este lugar en el nombre de Cristo Jesús repréndelo padre sácalo saca toda todo espíritu de división. Todo espíritu de molestias de resentimientos elimina los de este lugar en esta tarde Señor que las que la dulce presencia de Jesucristo more en este lugar y el Espíritu Santo pueda fluir con poder para que tu pueblo Señor sienta tu presencia. Porque es donde está la presencia de Jesús hay gozo donde está la presencia de Jesús hay alegría donde está la presencia de Jesús hay paz. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento padre háblanos esta noche y te pido un favor Señor refrena mi lengua de decir lo que tú no quieres decir a este pueblo pero abre mi boca y mi mente para que fluyan palabras que vienen solo de ti Señor. Que solo Cristo Jesús sea exaltado elevado hoy y tu palabra Señor penetre hasta partir el alma y el espíritu los huesos y las coyunturas y disierren los pensamientos e intenciones del corazón en el nombre de Jesucristo amén. El texto de esta noche está en San Marcos el capítulo 1 y solo son 5 versículos del versículo 40 al 45 y hoy querido amigo quiero recordarte que Dios quiere solo cosas buenas para sus hijos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios solo quiere cosas buenas para ustedes? ¿Cuántos creen que Él no detendrá nada bueno para sus hijos? No lo entendieron. ¿Cuántos creen que Dios no va a bloquear nada que sea bueno para usted? ¿Sabe que la Biblia lo dice? Léalo cuando vaya a la casa. Salmo 84, 11 dice Nada bueno detendrá Dios para los que caminan en integridad. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Escucharon eso? Nada bueno detendrá Dios para los que caminan en integridad. O sea, si hay bendiciones para usted nadie se las puede quitar. Si hay bendiciones para tu vida nadie las puede quitar de tu corazón, de tu vida porque Dios te las va a dar. Dios solo quiere cosas buenas para su pueblo. Él solo quiere cosas buenas para usted. Alabado sea su nombre. Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45 empieza diciendo así. Es una historia en la vida de Jesús y empieza diciendo el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo. Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él. Alguna versión dice teniendo compasión de él. De él extendió la mano y le tocó. Y le dijo quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado al instante. La lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo mira no digas a nadie nada. Si no ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho. Y a divulgar el hecho de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Un leproso. Un leproso viene donde Jesús. Quiero llevarte a una escena antes que él llegara a Jesús. Este leproso la Biblia no le da nombre. Si no te molesta le vamos a dar un nombre. Santiago. No hay ningún Santiago aquí. No. Si. Le damos otro. Juan. Debe haber Juan aquí. Hay Juan. No le damos Juan ¿verdad? No le molesta que le pongamos Juan. Ni un problema. No. Juan no. Ok. Está bien Juan. Juan como un niño muy inteligente. Mucha energía. Creció. Posiblemente fue a la escuela. Es posible que haya ido a la universidad. Posiblemente consiguió su título. Lo más seguro que se haya casado. Tenía sus hijos. Su familia. Su esposa. Muy linda. Era muy feliz en la sociedad. Es posible que haya sido una persona. De alto rango. La Biblia no habla nada de él. Pero vamos a pintar un panorama. Y imaginarnos. Quién podría haber sido este leproso. Cuando de repente. Algo sucedió con él. Un día. De repente. Se da cuenta. Que en su piel. Hay unas manchitas blancas. Y dice. Bueno. Es posible que me haya ensuciado. Se limpia un poco. Y ve que siguen esas manchitas blancas. Se preocupa. Pero no le dice a nadie. No le dice a la esposa. No le dice a los hijos. En dos, tres semanas. Mira que las manchitas. Empiezan a crecer en su cuerpo. Y empiezan a hacerse. Tal vez más grandes. Y ahora sí está preocupado. Ahora va donde su esposa. Le dice. Mira. Tengo unas manchas. Y su esposa le dice. No. No puede ser. Es lepra. Entonces. Empezó a empeorar. Y a empeorar. Ahora quiero. Quiero. Describirte. Qué era. Exactamente. Ser un leproso. Qué significaba. En este tiempo. Tener lepra. Y alguien lo describe. De esta manera. Dice. Los síntomas. Comenzaban de paso. Con fatiga. La persona. Podía sentirse. Con fatiga. Cansancio. Y de repente. Le empezaban a doler. ¿Cómo se llama esto? Donde se unen los huesos. Coyunturas. Empezaban a sentir. Un cierto dolor. En las coyunturas. Y de repente. Empezaban las manchas. En el cuerpo. Y de repente. De repente. Aún los. 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 Los huesos. Podían dolerle. Las. Las manchas blancas. Se empezaban a regar. Por la piel. Y de repente. Esas manchitas blancas. Se convertían en granos. Pero no granos normales. Sino granos. Como una escama. Eran tan duras. Que se sentían. Como una escama. Y la piel. Comenzaba. A sentirse. Escamosa. Cuando de repente. Las escamas. Empezaban. A cubrir. Cubrir la cara. Alguien. Describe a un leproso. Que su cara. Parecía. Cara de león. Porque las manchas. Las escamas. En toda la cara. Empezaban. A dar. A deformar. El aspecto. De esa persona. Es. Entonces. Se convertían. Esas. Esos granos. Empezaban. A eructar. A reventar. Y empezaba. A salir. Este líquido blanco. No sé. Si ustedes le llaman pus. En algunos lugares. Se llama así. Que tiene un olor. Terrible. Y entonces. En cualquier lugar. Del cuerpo. Empezaba. A correr. Este líquido blanco. Dando. Un olor. Desagradable. En todo lugar. Un olor. Que de repente. No se. No se. No se. Podía. Ni. Ni. Aguantar. Cuando un leproso. Estaba. En un lugar. Las personas. Huían. De ellos. Entonces. Es. Esas. La piel. De paso. La lepra. No solamente. Afectaba. La piel. Sino. Que se dice. Que también. Afectaba. La garganta. De. 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 A tal punto. Que la persona. Cuando respiraba. Sonaba. Como que estaba silbando. Había un cierto. Sonido. En su respiración. Y su voz. Cambiaba. Cambiaba. Aún la voz. De la persona. Que contraía. Lepra. Todo su cuerpo. Estaba contaminado. Estaba siempre mojado. Donde quiera. Que esta persona. Caminaba. Podía ir dejando. Manchas. De líquido. Que su cuerpo. Estaba destilando. Esta persona. Porque su piel. Aún. Se empezaba. A caer. Y es posible. Que de repente. Porque perdía. La sensibilidad. Porque la lepra. Aún. Afectaba. El sistema nervioso. De tal forma. Que la persona. Ya no sentía. Nada. Por su cuerpo. Esa persona. Podía ir caminando. Y pararse. En unas espinas. Y no sentirlo. Esa persona. Podía. Ir caminando. Caminar. Sobre algo caliente. Su piel. Se le. Se le. Se le quemaba. Y no sentir nada. De repente. Su oreja. Podía caerse. Su nariz. Podía caerse. De repente. Podía su piel. Estar. Cayéndose. Del todo. Y esa persona. No tenía. Ninguna sensibilidad. De paso. Esa persona. Se consideraba. Como una persona. Muerta. En vida. Es. Era. A tal punto. Que los familiares. A veces. Hacían un funeral. Para ellos. Para considerar. Los muertos. De una vez. Es posible. Que esa persona. Leprosa. Podía estar allí. Viendo. Su funeral. Y saber. Que él está vivo. Pero en vivo. Está muerto. Eso era lo físico. Pero lo social. Era más terrible. Aún. Porque. Una vez. Que se sabía. Que él era leproso. Era considerado leproso. Era declarado leproso. Tenía que abandonar. Su familia. Así es. Que Juan. Algún día. Tuvo que decirle adiós. A su esposa. Tuvo que decirle adiós. A sus hijos. Lloraron. Lloraron. Incontrolablemente. Pero él tuvo que salir. De su casa. Tuvo que dejar su trabajo. Ahora. ¿Quién le va a dar comida. A sus hijos? Ahora. ¿Quién va a alimentar. A su familia? Ahora. ¿Quién le va a ayudar. A ellos? Ya no tenía más amigos. Normales. Su vida había cambiado. De normal. A normal. Ahora. Tenía que ir a vivir. En un lugar solitario. Donde no habían farmacias. Donde. Y si habían farmacias. De nada. Servía. El medicamento. Porque nada lo iba a curar. Era incurable. Vivía en una sociedad. Donde todo el mundo. Era triste. Amargado. Todo el mundo. Vivía como destituido. De Dios. Eso era lo social. Una persona solitaria. Psicológicamente. Socialmente. Destruida. Espiritualmente. Estaba en un desastre. Porque. Esta enfermedad. Se consideraba. Un látigo. Un látigo. De Dios. La gente. Los. Los mismos religiosos. Decían. Que si alguien. Contraía lepra. Que era un castigo. De Dios. Por lo tanto. Usted era leproso. Quiere decir. Que Dios. Lo está castigando. Lo está. Lo está destruyendo. Que usted. No tiene ni parte. En el amor de Dios. Cuando alguien. Predica. Dios es amor. Como que Dios es amor. Si a mí no me ama. El leproso. Físicamente. Era un muerto. Socialmente. Estaba destruido. Y espiritualmente. Ya ni existía. Ese era Juan. Había ya estado. Varios años. Porque se dice. Que la lepra. Duraba más o menos. Nueve. O tal vez. Diez años. Y Lucas. Dice. Que él estaba. Lleno de lepra. Por lo tanto. Es posible. Que ya estaba. En su séptimo. Octavo. O tal vez. Noveno año. Ya este leproso. Estaba listo. Para morir. Ya su piel. Estaba totalmente. Destruida. Alguien lo miraba. Ni podía saber. Quién era él. Si sus hijos. Lo veían. Se iban a espantar. Iban a correr. Así es que. Ni siquiera. Podía acercarse. A sus hijos. Era un espanto. Era un fantasma. Nadie podía ver. Y hay algo. Muy. Muy interesante. Aquí. Mis queridos amigos. Juan. No había sentido. El toque. De alguien. Por muchos años. Nadie lo abrazaba. Nadie lo tocaba. Vea. Yo les voy a decir. Yo no puedo ni empezar a imaginarme lo que podía haber sido vivir en una situación que uno no puede abrazar. Yo abrazo a mi esposa. No sé cuántas veces al día. No puedo imaginarme lo que sería vivir un día sin abrazar a mi esposa. A veces viaja y me hace tanta falta abrazar a mis hijos, mi hijo, mi hija, a mi hijo de 17 años, mi esposa. ¿Cómo vivir sin un abrazo? ¿Cómo vivir sin que alguien toque tu cabeza? ¿Cómo vivir sin que alguien toque tu cabeza? Alguien te toque tu hombro. Esta era la situación de Juan. Nadie lo había tocado por años. Por años. No tenía un toque. Alguien que le dijera. Juan. Te quiero. Alguien que le dijera. Juan. Yo te entiendo. No existía eso ya en su vida. Había perdido toda esperanza. Ese era Juan. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Que un día. Un día. De paso, antes de ir más adelante. Había otra cosa interesante. El leproso no podía entrar en relación con la gente. Más de 50 pies. O sea, un leproso. Si entraba a este lugar. Tenía que quedarse más o menos a la puerta de este edificio. No sé cuánto está. Pero 50 pies de distancia. Tenía que estar entre él. Y una persona normal. De paso. El mismo aire que respiraba un leproso. Contaminaba el ambiente. Si un leproso entraba a este lugar. Todo el mundo tenía que echar. No sé cuántas cosas. Para desinfectar el aire. Y salirse de aquí. Y considerar este lugar inmundo. Todo lo que él tocaba era inmundo. Y tenía que ser quemado. Si era un día de viento. De mucho viento. El leproso tenía que quedarse. No 50. Sino 200 pies a distancia. De las personas normales. Él no podía entrar en una ciudad. Como normalmente lo haríamos. Él tenía que entrar diciendo. Inmundo. Inmundo. Y si alguien lo escuchaba. Algunas personas recogían piedras. Y se las tiraban. Para que él no entrara en comunión. Porque era considerado alguien muerto. ¿Qué haces aquí? Juan. Un día escuchó a alguien que decía. Que hay un hombre que se llama Jesús. Este Jesús tiene poder. Este Jesús ha sanado a los paralíticos. Ha sanado a los ciegos. Este Jesús no desecha a nadie. Todos los que vienen a él han sido sanados. Aleluya. You didn't get that. Todos los que venían a Jesús. Eran sanados. Quiero recalcar eso en esta noche. Porque nosotros parece que hemos perdido a ese Jesús. Oramos por gente. Y bueno. No era la voluntad de Dios que te sanaras. Bueno. No era la voluntad. Parece que la voluntad de Dios es que nadie se sane ahora. Si. Todos los que venían a Jesús. Quedaban sanos. Y él no desechaba a nadie. Pero aún no había escuchado el reporte. De la sanación de un leproso. No. Todavía nadie había sido sanado. Que había tenido lepra. El último que él sabía. Que se había sanado. Habían sido cienes de años. ¿Se acuerdan de Naamán? Cuando Eliseo lo mandó al Jordán. Y métete siete veces. Después de ese incidente. Nadie había sido sanado. Entonces dice. Bueno. Si pudo sanar al ciego. Si sanó al paralítico. Si sanó a este. Al otro. Es posible. Que yo también reciba sanidad. Así es que él hizo algo. Él decidió. Hay un libro que se llama. El deseado de todas las gentes. Y ese libro dice. Que él determinó. Él decidió. Ir a buscar a ese Jesús. ¿Sabe por qué? Porque alguien habló bien de Jesús. Porque alguien dio un testimonio. Que daba credibilidad. En quien era Jesús. Porque alguien había experimentado. Un cambio en Jesús. Yo te pregunto. ¿Cuál es tu testimonio de Jesús? Cuando la gente te oye hablar de Jesús. ¿Qué es lo que oyen? Cuando la gente sabe. Que tú eres un seguidor de Jesús. ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Será que creen en tu testimonio? Cuando este señor escuchó hablar. A alguien que dijo. Yo lo vi. Que sanó a un ciego. A mí me sanó. Él dijo. Pues si lo sanó a ellos. A mí también me podrá sanar. Por lo tanto. Él decidió. Ir a buscar a Jesús. Wow. Ahora. Mira. Aunque él haya decidido. Ir a buscar a Jesús. No era fácil para él. Acuérdense que Jesús caminaba. Con miles de personas. Acuérdense que Jesús. Predicaba en las sinagogas. En las casas. En las ciudades. Entonces él dice. ¿Cómo voy a hacer? Si a mí no me permiten. Entrar en esa sociedad. Yo no puedo entrar. A esa categoría de gente. ¿Cómo yo siendo un leproso inmundo. Voy a entrar allí. Me van a correr. Me van a pedrear. Es más. Jesús que. Dice ser hijo de Dios. Y Dios me tiene castigado a mí. ¿Cómo yo voy a llegar a ese Jesús? Pero aún. Que todas estas preguntas. Entraran en su corazón. Él dijo. Voy a ir a buscar a este Jesús. Por lo tanto. Él decidió. Investigó. Dónde encontrar a Jesús. Y. Este libro. Que les mencioné. El deseado. Dice que alguien. Lo guió. Donde estaba Jesús. Y Jesús. Estaba ese día. De paso. Cuando usted lee. Marcos. Capítulo 1. 35. Dice. Levantándose. Muy de mañana. Jesús. Fue al lugar. Y así. Oraba. Como lo hacía. De costumbre. Yo creo. Escúcheme bien. Yo creo. Que Jesús. En esa mañana. Oró. Padre. ¿Cuál es tu obra para mí hoy? ¿Qué quieres que yo haga hoy? Padre. ¿Cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Y el padre le dijo. Hijo. Quiero que vayas a esta aldea. Allí tengo a un hijo que lo amo mucho. Hijo. Ve a esta aldea. Porque hay un leproso. Que te necesita. Y Jesús dijo. Padre. Tu voluntad sea hecha. Y Jesús. Hizo su itinerario. De ese día. Basado. En la voluntad. De su padre. Porque el padre. Nos ama. Así como Jesús. Nos ama. Y Jesús. Enseñando ese día. Y Juan. El leproso. A distancia. Y escondido. Entre los arbustos. Mirando a Jesús. Y ve que llega un ciego. Y ve que llega un paralítico. Y mira que una mamá. Trae a su niño. Y lo bendice. Y mientras. Él ve las actividades. Las obras de Jesús. Su fe. Comienza a crecer. Y él mira el dulce rostro. De Jesús. Que Jesús ama a todo el mundo. Y Jesús no desecha a nadie. Y Jesús no reprime a nadie. Y Jesús no. No echa afuera a ninguna persona. Y él dice. Ese Jesús me va a aceptar a mí. Yo no. ¿Qué tipo de Jesús. Estás predicando iglesia. ¿Qué tipo de Jesús. Estás predicando. Líderes. Que predicamos. Acerca de Jesús. ¿Cuál es el Jesús. Que tú predicas. Un Jesús. Que dice. Que él vino al mundo. Para salvarnos. O un Jesús. De condenación. Un Jesús. De clases. Medias sociales. De. De. Que hace diferencia. ¿Qué tipo de Jesús. Estamos predicando nosotros. De eso depende. Cuántas personas. Vendrán a los pies de Cristo. ¿Sabe cuántas personas. Predican a un Jesús. Que. Que. Un Jesús. Que no quiere personas. Que piensan de esta manera. Que piensan de otra. ¿Cuántas divisiones. Hay dentro de la misma iglesia. Solo por ideologías. Y pensamientos. Que son suyos. Y no de Dios. El Jesús. Que yo veo. En la Biblia. Es un Jesús. Que ama al pecador. Es un Jesús. Que abre sus brazos. A todos. Los que vienen a él. Los únicos. Que no recibieron. Bendición de Jesús. Fueron los que no. Fueron a él. Los que se quedaron. En la iglesia. Y no quisieron. Ir donde Jesús. No recibieron. Nada de él. Por eso él dijo. El hijo del hombre. Vino a buscar. Y a salvar. Lo que se. Había perdido. Jesús dijo. El que no. El que está sano. No necesita un doctor. Pero el que está enfermo. Sí. Te pregunto. Si tú eres enfermo. A ti. Es que busca Jesús. Entonces Juan. Su fe va creciendo. Y creciendo. Y creciendo. Iglesia. Amigos. Tu fe crece. Cuando tú miras a Jesús. Tu fe crece. Cuando miras a Jesús. Cuando miras al pastor. Tu fe decrece. Cuando miras a los líderes. De la iglesia. Tu fe decrece más. Porque en los líderes. De la iglesia. En la hermandad. No está Jesús. Jesús está. En su santa. Y divina palabra. Tú encuentras a Jesús. Personalmente. No viendo a los demás. Aunque debemos ser. Carta leída. Muchas veces. No lo somos. Por eso. Al ver gente. Al ver la manera. Como personas interactúan. Como personas hablan. No vemos a Jesús. Pero cuando vemos a Jesús. Nuestra fe. Crece. Y crece. Y crece. Y eso pasó. En la vida de Juan. Entonces. De repente. Empieza. A decir. Yo voy a ir donde Jesús. Pero su mente decía. Pero cómo lo vas a hacer. Mira cuánta gente hay. Te van a sacar. Te van a correr. Te van a pedrear. Pero llegó al momento. Y él dijo. No me importa. Lo que me hagan. No importa. Lo que piensen. No importan. Las malas caras. Que me pongan. No importa. Yo voy. Donde ese Jesús. Para recibir mi sanidad. Solo una cosa le importaba. Era encontrarse con Jesús. Y es ahí. Donde el versículo nos dice. Vino un leproso a Jesús. Vino un leproso a Jesús. Y se postró a sus pies. Clamando. Pero entre ese. Entre ese. Comienzo. De donde él mira a Jesús. Y corre. Cuando él corre hacia Jesús. La gente que lo vio. Solo vio un monstruo. Solo vio una persona llena. De pecado. De miseria. Que olía terrible. Y la gente empieza. A golpearse. A tirarse. A salir del camino. De él. Pero hubo uno. Que no se movió. Hubo uno. Que mientras los demás decían. Y este que hace allí. Y este porque se atreve. A meterse. Entre nosotros. Y como lo vamos a tocar. Y se corrían de él. Hubo uno. Que no se corrió. Hubo uno. Que no lo vio mal. Hubo uno. Que abrió sus brazos. Y él se puso a los pies de Jesús. Y le dijo. Señor. Si quieres. No si puedes. Si quieres. Tú puedes limpiarme. Ya no tenía dudas. Del poder de Jesús. Ya no había nada que dudar. Ahora solo era la pregunta. ¿Será que tú quieres? Porque yo sé que tú puedes. Y ahora quiero llevarte. Al versículo 41. Donde Jesús. Teniendo misericordia. De él. En otra traducción. Dice. Jesús teniendo compasión. De él. Quiero decirte iglesia. Que lo que mueve. El corazón de Jesús. Es cuando venimos a él. Arrepentidos. Lo que muere. El corazón de Jesús. Es cuando venimos a él. Con fe. Creyendo que él puede. Hacer lo que él dice. Que él puede hacer. A Hebreos 11.6. Dice. Porque sin fe. Es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios. Debe creer que él existe. Y que él recompensa. A todos los que diligentemente. Le buscan. Entonces. Él llega donde Jesús. Señor. Si tú quieres. Puedes. Y Señor. Tuvo misericordia. Su corazón. Se conmovió. Se movió. ¿Cómo no voy a querer hijo? ¿Cómo no voy a querer verte sano? ¿Cómo yo voy a querer verte en esta situación terrible? Y Jesús hizo algo. Y Marcos lo dijo. Y cuando usted lee Mateo 8. Y Lucas también. Dicen. Los tres dicen lo mismo. Y Jesús. Teniendo misericordia de él. Extendió la mano. Y. Le tocó. Le tocó. No. Ignore. Esas palabras. Ese toque. Que él necesitaba. Ese toque. Que le hacía. Tanta falta. Que no tenía. De su esposa. Que no tenía. De sus hijos. Jesús. Se lo dio. Es que Jesús. Puede suplir. Tus necesidades. Emocionales. Jesús. Conoce. Cuáles son. Tus necesidades. Él. Extiende. Su mano. Y lo toca. Ahora iglesia. Vean. Era. Contra la ley. Que Jesús. Tocase. A ese leproso. La ley. Decía. Que si usted. Tocaba un leproso. Quedaba inmundo. Por el resto del día. Pero Jesús. Quebrantó. Esa ley. Porque él. Es más. Que la ley. Aleluya. No ponga. La ley. Antes de Dios. Dios. Es antes. Es el carácter de Dios. Pero mis hermanos. Dios. Es por encima. De la ley. No ponga. El sábado. Antes de Dios. No ponga. La ley. Alimentiza. Antes de Dios. Dios es sobre todo. Y en todo. Aunque estas son. La voluntad de Dios. Mi iglesia. Mis hermanos. Dios está sobre encima. De todas estas cosas. El Señor Jesús. Extiende su mano. Y lo toca. Yo no sé. Yo quiero decir. Y este es solo mi pensar ahora. No solo lo tocó. Dice. Extendió su mano. Yo creo que lo abrazó. Yo creo que Jesús le dio un abrazo. Como para decir. Esto es lo que tú necesitas. Mijo. Esto es lo que te hace falta. Un abrazo. Mira. Cuando él recibió ese abrazo. Para él. Yo creo que ya ni le interesaba. Que Jesús lo sanara o no. Porque ya su tanque emocional. Su cerebro. Sus emociones. Ya estaban tranquilas. En paz. Mi Dios me ha perdonado. Mi Dios me ha perdonado. Jesús me acepta. No me importa lo que piense. Ya puedo morir en paz. Él lo tocó. Jesús lo tocó. Mira. Cuando la iglesia te rechaza. Si tú vienes a Jesús. Con un corazón arrepentido. Él nunca. Nunca. Te va a rechazar. Tus padres te pueden echar fuera. Tu trabajo te puede dejar fuera. Tus amigos te pueden abandonar. Pero cuando vienes a Jesús. Nunca. Nunca. Te dejará fuera. Le extendió su mano. Lo tocó. Y le dijo. Si. Quiero. Se limpio. Y esa es la palabra que Jesús quiere darte esta noche. Si tú vienes a Cristo. Él te dice. Si yo quiero. De paso. Tercera Juan 2 dice. Amados. Yo deseo. Que seáis prosperados en todo. Que tengáis buena salud. Así como prospera tu alma. La voluntad de Dios el Padre. Es que sus hijos. Tengan buena salud. La voluntad de Dios el Padre. Es que seamos prosperados. La voluntad de Dios el Padre. Es que también prospere nuestra alma. Dios quiere darnos todo lo bueno. Sabe que muchas veces. Y esto es algo que. Creo que en muchas iglesias. Hay personas que. Que pasa una vida acongojada. Triste. Enfermo. Es que Dios me tiene así. Me tiene así para que. Para que me lleve al cielo. Y es que Dios tiene que enfermarte. Para llevarte al cielo. Es porque sos muy terco. Mi iglesia. La voluntad de Jesús. Es que vienes una vida feliz. Aquí en la tierra. Vean. Muchas veces predicamos. En el cielo. En el cielo. Es cierto. En el cielo. No habrá más lágrimas. En el cielo. No habrá más dolor. Pero Jesús quiere. Que aquí en la tierra. Seas feliz. Aquí. Que vienes una vida. Llena. Plena. De gozo. Él dijo. He venido para que tengáis vida. Y la tengáis en. Abundancia. Por lo tanto. Aquí en la tierra. Podemos nosotros. Ser felices. Con Cristo Jesús. Cuando Jesús le dice. Si quiero. Se limpio. Instantáneamente. Instantáneamente. Dice la Biblia. Que su cuerpo. Se quedó limpio. Y él. Entonces. Jesús le dice. Mira. Ve al templo. Lleva tu ofrenda. Muéstrate. Y que ellos te declaren limpio. Pero ve. Y no le cuentes. A nadie. Como se va a poner. A creer Jesús. Que es como. Que no le voy a contar. A nadie. Si yo era un muerto. Si yo era un desastre. Si a mí nadie me quería. Me hicieron un funeral. Yo vivía. Yo vivía. Alejado. De todo el mundo. Y ahora tú me dices. Que esté callado. Como. Como es posible. No era. No podía. Callarse la boca. Porque. Él. Ahora. Era otro. Hombre. Entonces. ¿Por qué nosotros. No podemos hablar. ¿Por qué vivimos callados. Como que Dios no ha hecho nada. En nuestra vida. ¿Por qué nos cuesta tanto. Decir lo que Jesús. Ha hecho por nosotros. ¿Por qué somos tan callados. Y mal agradecidos. Como que Dios no ha hecho nada. En tu vida. Mi amigo. Si Cristo te salvó. No puedes callarte callado. Yo leo a mi esposa. A veces. Estamos hablando. Mira. Quiero predicar este mensaje. Si fuera por mí. Yo estaría dando una campaña. Todos los meses. Sin parar. Predicando este evangelio. Pero hombre. En Canadá. Es tan difícil predicar. Hombre. Las iglesias. Cuesta. Que. ¿Por qué cuesta tanto. Predicar el evangelio. A una congregación. ¿Por qué las iglesias. Les cuesta tanto. Organizar una campaña evangelística. Mis amigos. Si Dios ha hecho. Tanto por nosotros. ¿Cómo nos quedamos callados? Jesús le dice. Mira. No lo cuentes a nadie. Porque Jesús. Estaba tratando. Y. ¿Y lo que pasó después? Tanta gente. Escuchó el mensaje. De este hombre. Que ya Jesús. No podía ni entrar. En las ciudades. Mire. Si uno. O dos. De nosotros. Aquí sentados hoy. Tuviésemos el testimonio. De este Juan. Este lugar. Reventaría. Habrían tres. O tal vez cuatro. Congregaciones. Donde hoy hay una. Pero el problema es. Nuestro testimonio. Es pobre. Débil. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué es lo que ha hecho Cristo. En mi vida? De eso depende. Que las personas. Crean. En ese Jesús. A quien nosotros servimos. Termino diciéndoles. Si tú estás enfermo. Jesús quiere que te sanes. Si tienes problemas. En tu familia. Jesús quiere que seas feliz. Si no sabes qué decisión tomar. Jesús te puede ayudar a tomar la mejor decisión. Si estás en problemas económicos. Jesús quiere que salgas de allí. Y Él puede hacer milagros. El otro día. Estábamos atravesando una situación con mi esposa. Económico. Por ser pastor. No nos deja exentos a problemas económicos. Especialmente en Canadá. Tenemos dos años. Usted sabe que es. Cómo es en los primeros años. Y voy manejando. Y estoy orando al Señor. Señor. Orando por diferentes situaciones. De paso. Estaba orando. Señor. Dame un corazón nuevo. Quiero un corazón que te obedezca. Quiero un corazón dócil. Quítame este corazón duro. Que a veces no quiero hacer tu voluntad. Y estaba orando estas cosas. Y le digo. Y de paso. Señor. Mira. ¿Por qué no te haces un milagro? Un milagro de esos. Que hiciste con Pedro. ¿Se acuerdan? Que le vinieron a cobrar los impuestos. Y le dice. Pedro. Mira. Anda. Concite un. Un. Caña de pescar. Ponle un anzuelito. Lo tiras al agua. Y agarras un pescado. Y cuando saques ese pescado. Abrele la boca. Y saca el dinero. Y pagale a este Señor. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús puede ser así? Entonces Pedro le dice. Nunca lo he hecho. Pero si tú lo dices. Entonces Pedrito se va. Tira. Saca el pescado. Abre la boca. Y saca el pisto. Y apagar. Wow. Ese es el Jesús. Que nosotros servimos. Entonces yo voy manejando. Y le dice. Señor. Mira. Haceme uno de esos milagritos. Que le hiciste a Pedro. El otro. Allá. Hacen dos mil años. Eso fue. Creo que un. Miércoles. Pasan jueves. Y el viernes. No te voy a contar todos los detalles. Y mi esposa. Siempre discutimos con esto. Porque ella dice. Que yo los tengo que contar. Pero a veces me reservo algunas cosas. Pero bueno. Lo voy a decir. Porque alguien le va a bendecir. Estamos en tanto aprieto. En tanta dificultad. Que. Nos. Bueno. Iban a. A cortar. El. La. Utility. El agua. Y la luz. Que están juntos. Lunes. Escuche bien. Y estamos orando con ella. Porque. Con mi esposa. Oramos. Nos tomamos de la mano. Y. De paso. Yo. Yo me deleito. Orar con mi esposa. Para mí. Es una de las. Mejores. Actividades. De nuestra vida. Orar juntos. Es. Me gozo. El lunes. Y el viernes. Antes del lunes. Mi hija se levanta. Y sale afuera. Iglesia. Había un sobre blanco. Y el sobre. Tenía mi apellido. Estaba ahí en la puerta. Mi apellido. Y abajo. Y adentro. Había un. Un sobre blanco. No. Un papel blanco. Y decía. Dios nos pidió. Que hiciésemos esto. Así es que. Acéptalo. Un regalo. De mil trescientos dólares. Yo te digo iglesia. No porque. Soy predicador. No porque lo merezco. Pero hay un Jesús. Que escucha tus oraciones. De paso. Tal vez. No recibas un milagro. Ahorita. Tal vez no hoy. Pero espéralo. Porque vendrá. Es más. Con este. Con este asunto. De orar a Dios. Muchas veces. Él nos hace esperar. Porque es en la espera. Que aprendemos. A confiar en Dios. Si él nos diera todo. Inmediatamente. Siempre. Seríamos hijos. Arruinados. Por lo tanto. Él nos enseña. En la espera. Cuando no escuchamos. Nada de Dios. Cuando no sabemos. Si nos está ignorando. Cuando creemos. Que él no nos escucha. Es cuando prueba. Nuestra fe. Es cuando debo alabar a Dios. Cuando no veo. Sus respuestas. Es cuando. Debo decir. Dios. No veo nada. Pero todavía. Creo en ti. Y esperaré. Y esperaré. Porque tú. Lo vas a hacer. Porque lo has dicho. Dice la Biblia. No he visto. A un justo. Desamparado. Ni a sus hijos. Que mendiguen pan. Dice la Biblia. Que aún cuida. De los pajaritos. Del campo. Que no hilan. No trabajan. Y los cuida. Viste a las flores. Del campo. ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Hombre de poca fe. ¿Cómo no te va a cuidar a ti? Mi amigo. Dios te cuida. Te ama. Te protege. Y nunca te dejará. Siempre estará contigo. Y siempre te ayudará. Nunca te desamparará. Ese es el Cristo. A quien servimos. Ese es el Cristo. Que predicamos. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Porque Dios. Tiene bendiciones. Para tu vida. Él quiere. Todo lo mejor. Para ti. Él quiere. Todo lo bueno. Para ti. Y responderá. Tu oración. Cuando tú. Clames. A él. Amén. Bananas.